muy buenas ya estamos en 2022 que esperemos que sea un año un poco mejor que el 2021 aunque seguro que nos tienen preparada alguna sorpresa ya lo veis y está arriba he aprovechado que en warface continúa la tienda en versión navideña por lo menos hasta el entrado de enero para comprarme por dólares warface el ak-103 y la escopeta benelli m4 están aquí versión bat santa cúbreme anda por 50.000 dólares warface cada una 100.000 en total si es cierto que son armas desbloqueables y por tanto ya las tengo pero como son mis dos favoritas después del rifle asalto 6 gris ar 15 mi favorito desbloqueable será el ak-103 y después de la escopeta sap 6 mi escopeta favoritas bloqueables la benelli m4 hasta que tengo pues me apetecía como no lo hice en las navidades pasadas me apetecía comprármelos porque además no entiendo muy bien por qué la gente no usa más estado en el y es una gran escopeta estamos hablando de 624 el año más que suficiente pero 200 de cadencia de disparo de las más elevadas de todo el juego pero que me estaba haciendo la sombra o qué y aparte de bastante daño y velocidad a nivel de puntería hasta el nivel por ejemplo me mata dos de las manos en puntería está al nivel de la favor xl r5 con lo cual tenemos una escopeta con daño sobrado muy rápida y bastante precisa que no entiendo que la gente no la use más es mi segunda escopeta favorita es lo que hable me está matando por la falda y dicho esto ya que he explicado un poquito el arma pues me voy a dedicar a matarlos a todos bueno si alguien me acompaña por el centro venga tú mismo venga alguno más alguno más me voy a dedicar al médico danzando está por aquí como decía me gusta bastante esta Benelli y como es bastante fea sobre todo el color este color gris metálico apagado pues me ha dado el gusto de pagar 50.000 dólares vale y tenerla un poquito chula por lo menos me ha quedado el sniper que está arriba a tu izquierda si no ha bajado ya cuidado aquí seguramente ha bajado cuídalo huyendo cual rata intentemos coger el medio venga alguien conmigo por el medio va porque a estos les gusta o atacan por aquí o defienden por aquí así que a ver voy a somar un poquito miralos las ratillas a ver si el médico está por aquí nos la puede liar ahí está ahí está ahora queda el sniper este es peligroso pero lo que pasa es que aquí no pinto nada casi me pasó de largo bueno hasta aquí está Gran Benelli versión Bad Santa espero que os haya gustado el próximo vídeo será también con un gran rifle de asalto el AK-103